¡Muchas gracias! Muchas veces pienso que en los cuentos que leo Duermen los misterios, se esconden secretos Muchas veces pienso que en los cuentos yo puedo Volar como el viento, contar lo que siento Dame más tiempo, quiero momentos Siempre yo espero un cielo de cuentos Dame más tiempo y llegaré lejos Me crecen dos alas y emprendo mi vuelo A veces me creo dueña de mi cuento Invento otro intento y comienzo de nuevo Y otras veces quiero que el cuento se acabe Que duerma la luna y tu beso me abrace Y otras veces quiero que el cuento se acabe Que duerma mi luna y mi león Y tu beso me abrace